Antes de empezar con el vídeo de hoy quiero que reviséis que estáis suscritos al canal ya que youtube está teniendo errores últimamente y te desuscribe sin tu darle la orden También me gustaría que activaseis la campana de notificaciones para que youtube os avise cuando haga un directo o suba un vídeo hasta que os salga el icono de esta manera Y ahora si sin más dilación Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rolso Games y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y bueno, hacía días que no subía este juego la verdad, sinceramente ni yo mismo juego demasiado, lo tengo un poco abandonado Tenía y el último vídeo que subí fue el pack opening de 140 piedras creo, a por Omega Shenron, algo que llevaba esperando mucho tiempo Y no, no tuve mucha suerte, la verdad que luego no me apetecía jugar al juego, para que engañaros Pero bueno chicos, como os traje el primer capítulo de la guía del juego, vale, para novatos, para los que acabáis de empezar Fue un capítulo muy general, hablando un poquito de todo para orientarnos Y os dije que traería capítulos detallados para cada cosa, vale Y como habéis visto en el título, hoy os traigo el capítulo de montar un equipo, vale Uy, aquí tengo dos peticiones de amistad, bueno, es igual, luego lo miro Lo dicho, vamos a ir al apartado de team Y vamos a formar un equipo, vale A la hora de formar un equipo, lo podemos plantear de varias maneras Porque supongo que ahora al principio habéis juntado personajes que os habrán tocado en los summons Que os regalen en la propia, en los eventos, bueno, y diréis, a ver, con todo esto, ¿qué hago? ¿Los agrupo? ¿Agrupo los mejores y ya? Sí y no, vale Al principio si vais a jugar quest, las 10, 12 primeras áreas son realmente fácil Os lo vais a pasar con cualquier persona, o sea, con cualquier grupo de personajes Con cualquier equipo os lo vais a pasar, ¿vale? No necesitáis montar un equipo en sí que tengan coordinación entre ellos No, no, juntar a los mejores y lo ganaréis todo en las quests, ¿vale? Pero luego cuando las empiezas a jugar en Zeta Heart O juegas algún evento así más dificilillo Sí que hay que tener en cuenta a la hora de formar un equipo, ¿no? Entonces, a la hora de formar un equipo lo podemos ver desde diferentes puntos de vista El primero es juntar del mismo color, del mismo tipo, ¿no? En este caso vais a ver Tengo aquí yo uno todos de morados, ¿vale? Vamos a ver una cosa Vamos a clasificar Que solo me salgan morados, por ejemplo ¿Vale? Entonces, si yo quiero hacer un equipo de morados Porque tengo personajes muy buenos morados Que no es el caso, ¿eh? ¿Cómo lo tengo que plantear? Bueno, primero voy a... A ver, que me estoy haciendo aquí un lío Vamos a quitarlo todo Ahora sí ¿Cómo me lo planteo, no? Pues tenemos que mirar la pasiva del líder ¿Qué es la pasiva del líder? Vamos a darle aquí a Turles, ¿vale? Y el líder skill Esta pasiva es una pasiva que si lo tienes de líder, de capitán Afectará al resto de equipo, ¿vale? Se aplicará a ellos también En este caso Turles nos da 2 de ki para todos Por ejemplo, este Songoan nos da 2 de ki a los morados Y ataque más 2500 Como vamos a hacer todos de morados Nos interesaría antes este Songoan que el Turles, ¿vale? Vegeta nos da, vamos a ver A los morados y a los amarillos La vida y el ataque más 30% Bueno, el caso es mirando las pasivas del líder de todos Y ir buscando la más adecuada para nosotros En este caso, como va a ser un equipo todo de morados Pues yo elegiría este Songoan Y luego ya sí que es colocar a todos los de tipo int A los mejores que tengas, ¿vale? Esta sería una forma de crear un equipo En sí, buscar todos del mismo color Con una pasiva del líder que acompaña a todos Vale, aquí me he equivocado al Freezer, pero bueno Luego hay pasivas del líder para un equipo monocolor Que se llama, que son muy buenas Vamos a verla ahora a continuación Vamos a quitarlos todos Y vamos a poner que solo salgan rojos Mirad Este Goku A los rojos, que es su tipo Les da más 30% de ataque Por cada esfera roja Que cojamos en combate Eso es muchísimo daño, ¿vale? Entonces te haces un equipo rojo Y vas a hacer muchísimo daño con este personaje de líder Vamos a quitarlos todos de nuevo Vamos a entrar Este Gotenks nos daría Ataque y defensa más 50% a los rojos Cuando la vida está a más del 30% Eso es bastante habitual de que pase Sería otro buen líder Este es muy tanque Para hacer un equipo tanque de rojos Vida y defensa más 60% Y en si es a la hora de formar un equipo Todos del mismo tipo Es mirar el que tiene mejor pasiva de líder En este caso voy a poner por ejemplo a este Goku Y luego voy a poner a los más fuertes ¿Vale chicos? Luego, otra forma que tenemos De formar un equipo Sería mirando los líderes En este caso Yo aquí, ¿vale? Si os fijáis tengo un equipo Todo de Saiyans Vamos a entrar Vamos a poner que salgan todos Pero solo estos Vale Soy manco Vamos a Turles Miramos las Link Skills ¿Qué son las Link Skills? Son que dentro del combate ¿Vale? Tienen un vínculo que une a los personajes Eso les proporciona Pues por ejemplo A Turles Cuando lo juntas con alguno de esta lista Le proporciona más 25% de ataque 25% Perdón A este A estos le proporciona Más 700 de ataque Uy se ha quedado Vale A esta lista Dos de aquí Que esta es muy buena Prepare for Battle ¿Vale? Y vamos a ver que Que tienen muchas en común Tenemos aquí Destroyer of the Universe Saiyan Warrior Race Prepare for Battle Bueno Ahora vamos a mirar El resto del equipo Tenemos aquí a Son One Que como veis Tiene la misma Saiyan Warrior Race Que Turles Eso les sale a Link En el combate Y les dará más ataque Vamos a seguir viendo los otros Teníamos a este Goku Que tiene también El Saiyan Warrior Race Y tiene el Prepare for Battle Lo que si se lo pongo Al lado de Turles Le dará Ki más 2 Más 700 de ataque Vamos a ver otros Vamos a este Goku Que lo hemos visto antes Tiene Golden Warrior Con los Super Saiyan Se hará unión Vamos El caso Lo que vengo Al que quiero concluir Es que Si no queremos hacer Un equipo Monotipo Todos del mismo color Tenemos que buscar Que tengan Link Skills Comunas Ya sea Que sean todos Super Saiyan Nos podéis hacer Un equipo Todos de Super Saiyan Pues a Goku A Vegeta A Gotenks A más Goku Bueno No podéis repetir Eso si Es decir No podéis repetir Dos Goku Super Saiyan Uno Podéis poner Un Goku Super Saiyan Uno Un Goku Super Saiyan Dos Vale El caso es que Tenéis que ir A la lista De personajes Y decir Vale Con lo que tengo Que equipo Me puedo hacer Tengo un equipo Es decir Tengo seis personajes Verdes Muy fuertes Con un líder Bastante bueno Para un equipo Tech O sea verde Pues lo hago Que no tengo muchos Pero tengo de varios colores Y juntando con los Link Skills Pues me puede salir Algo bueno Lo hago Algunos Link Skills Buenos Son este Prepare for Battle Los que dan Key Un monotipo De todos del mismo color Con un líder Que tenga una pasiva Que ayude a todos O buscáis Que tengan Pues un equipo De Super Saiyan O un equipo De Por ejemplo Esta lista Destroyeros De Universe Bueno estos son De la tribu de Turles Que no es muy buena Pero A ver Thieves for Conquest Estos son Muchísimos 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 Villanos Vale Que podéis unir fácilmente Y os dan 15% Ataque Es en si Buscar personajes Que entre ellos Pues Tengan relación O sean del mismo tipo Entonces Siempre Hay que tener muy en cuenta Lo más importante De un equipo Es la pasiva de líder Porque es lo que va a afectar A todos ellos ¿No? Los líderes muy buenos En general Son los que dan Ki En este caso Este Turles Que da 2 de Ki Pero si le haces Dohkan da 3 ¿No? Tengo otro Son Gohan Creo que Que da Ki Ahora no te sabría decir Donde Pero luego hay algunos Que dan ataque A todos Este no Este no Este me he equivocado Hay algunos que dan ataque A todos Como este Que son decentes Este son Este Gotenx También da Ki A todos Sobre todo Los que dan Ki ¿Vale? Son los más recomendables Para poner de líder Pero bueno chicos Un poquito es eso Que al principio En las primeras quests Simplemente juntéis A los más fuertes Sin mirar más Y luego ya si Busquéis hacer un equipo Pues depende De vuestros personajes Ya sea de monotipo Porque tenéis muchos Buenos de un mismo color O juntar algunos Con los Link Skills ¿Vale? En internet podéis mirar Los mejores Link Skills Pero sobre todo Los que dan Ki Son los más útiles Y nada gente Esto es todo por hoy En el próximo capítulo Traeré una guía De entrenamiento Para sacar el máximo partido A la herramienta del juego Y nada chicos Si os ha gustado Dejar un like Y un comentario Y una suscripción Si es la primera vez Que visitas mi canal Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chao Chao